Somos listos a continuar con nuestra exploración de estructuras en programación de C. Y ahora vamos a encontrar, por cierto, punteros a estructuras. Y también vamos a ver cómo inicializar estructuras y también vamos a ver cómo anidar estructuras. Poner una estructura adentro de otra estructura. Tenemos un pequeño programa a mostrar todo eso. ¡Qué divertido! En el wiki, en el program, ROG 119, que se llama Pointers Destruct. Vamos a ver cómo hacer todas las buenas cosas. Entonces, la primera cosa es que vamos a incluir nuestro standardio.h. Y después vamos a definir con el preprocesador del compilador de C. Un constante que se llama largo que tiene valor 20. Después vamos a declarar que existe un tipo de estructura nombres. Y cuando usamos el tipo de estructura nombres, tiene dos elementos. Un elemento es un arreglo de caracteres que se llama nombre. Un arreglo de 20 caracteres que se llama nombre. Entonces, podemos guardar hasta 19 caracteres y el nul. Y el otro es un arreglo de caracteres también de 20, tamaño de 20, que se llama apellido. Entonces, es un tipo de estructura nombres. Vamos a encontrar otro tipo de estructura que se llama personas. Y en el tipo de estructura que se llama personas tenemos cuatro elementos. Un elemento es un elemento es actualmente un estructura de tipo nombres que se llama hendo. Que es la estructura que definimos anteriormente. Él es el primer elemento de este tipo de estructura, tipo de personas. Entonces, cuando usamos una estructura de tipo de personas, el primer elemento es una estructura de tipo nombres que se llama hendo. También tenemos un arreglo de caracteres de tamaño largo, 20. También tenemos un arreglo de caracteres de tamaño largo, que se llama profesión. Y finalmente tenemos un float que se llama ingresos mensual. Entonces, el estructura, todos los estructura de tipo personas, tienen adentro otras estructuras de tipo nombres. Entonces, estamos anidando, anidando una estructura adentro de otra estructura. Y nuestra función main, que no tiene argumentos esta vez, que vas a regresar en entero como normal. La primera cosa que vamos a hacer, y mira esta, es muy importante. Y usamos indentación para ayudarnos a conocerla mejor. Tenemos un estructura de tipo personas, actualmente tenemos un arreglo de structs de tipo personas, un arreglo de dos structs de tipo personas, que se llama compañeros. Recuerdas que los structs de tipo personas, que tienen adentro otra struct, y los miembros comida preferida, profesión, y ingresos mensuales. Entonces, vamos al mismo tiempo, en este programa, de declarar que tenemos un arreglo de dos structs de tipo personas, que se llama compañeros. Vamos a inicializarle, al mismo tiempo. Entonces, para inicializarle, tenemos aquí, una llave, que se termina, y es donde buena indentación, es muy importante. Se termina aquí, donde está el cursor. Todo esto, todo esto, es la inicialización del arreglo de dos structs de tipo personas, que se llama compañero. Todo, hasta aquí. Adentro, tenemos uno de los structs y el otro. Y adentro de él, vamos a inicializar el struct de tipo nombres, que se llama Handel. Aquí, esa es la inicialización, y recuerdas que el struct de tipo nombres, que se llama Handel, en este caso, tiene dos miembros. El primer miembro, un arreglo de 20 caracteres, que se llama nombre, y el otro miembro, un arreglo de 20 caracteres, que se llama apellido. Entonces, aquí, en nombre, en nombre, en nombre, en nombre, en nombre, en nombre, Horacio, y apellido, Villanueva, Villanueva. Y aquí, en nombre, en nombre, en nombre, en nombre, el struct de tipo personas, vamos a asignar, como él dice aquí, un arreglo de 20 caracteres, que se llama comida referida. Y vamos a asignar, y vamos a asignar a él, salmón. Y vamos a asignar, a el siguiente miembro, que es un arreglo de 20 caracteres, que se llama profesión. Un, gígalo, que está escrito mal, tiene gígalpo, pero gígalo, tiene una profesión muy divertida. Vamos a corregir la ortografía. Y finalmente, tiene una asignación, la última asignación, a un float, que se llama ingresos mensual, que es 58,112 pesos. Debe ser bueno. Es. Más o menos. Más o menos. Ok. ¿Por un gígalo? Debe ser mal. Es un mándígalo. Entonces, todo esto, de aquí hasta aquí, es la asignación del primer estructura, de tipo persona, que se llama compañero. Todo esto, todo esto, es la asignación del primer elemento, o el primer de los dos. Y, mira como asignamos, a la estructura, añadido, 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 añadido. Muy importante. Vamos a asignar al segundo elemento de compañero, que es un segundo elemento de estructura, tipo persona. Aquí. Esta es la asignación del segundo. Su primer elemento es otro estructura de dos elementos. ¿Recuerdas? Su primer elemento es un estructura de 20 caracteres, que se llama nombre, donde vamos a asignar Rupert. Y el segundo elemento, que se llama, o de tipo nombre, que se llama, handle, es delgado. Entonces, Rupert, delgado. El segundo elemento del, del, del estructura de tipo personas, que se llama compañero, tienen alimento que se llama, comida preferida. Y vamos a asignar a él, menudo. Y el tercer elemento, el tercer elemento, del estructura de tipo personas, que se llama compañero, es profesión, que vamos a asignar editor de revistas. Y el último elemento, es un float, que se llama, ingreso mensual, y vamos a asignar a él, treinta y dos mil cuatrocientos pesos. Entonces, es como vamos a asignar los dos, structs, de tipo persona, que se llama compañero, y es como asignamos los anidados adentro. Después, vamos a ver dos maneras, a de referenciarle. La primera manera, a de referenciarle, para obtener sus valores, para imprimirle, o cualquiera. La primera manera, es que vamos a, No le vi, No le vi, No le vi, la declaración de la variable, donde está? Stroke, stroke, Oh, aquí, que bueno. So, aquí, Tenemos una declaración de un puntero, de tipo struct, de tipo personas, que se llama él. Es un puntero, de tipo struct, de tipo personas. Es muy importante, cuando vas a declarar, un puntero, de tipo struct, que le dice a C, Que tipo de struct, porque diferentes structs, tienen diferentes miembros, y diferentes tamaños. Entonces, es absolutamente esencial, a decirle a C, que vamos a crear, o vamos a esperar, a ver un puntero de tipo struct, pero sin decirle que tipo, Como va a alocar memoria para él, como vamos a dimensionarle, y es porque aquí, cuando estamos declarando, el puntero, de tipo struct, de personas, de tipo personas, que se llama él. Entonces, es muy importante, esta va, alocar, alocar es correcto, a memoria, de tamaño, correcto, por un, por un struct, de tipo personas. El struct, de tipo personas, recuerdas, es actualmente, ok, y vamos a darle el nombre, él. Vamos a asignar a él, la dirección, de compañero cero. Compañero, es uno, de nuestros structs, es el primer elemento, en el arreglo, de dos arreglos, de tipo personas, que se llaman compañeros. Entonces, vamos a asignar el primer elemento, que es el struct total, completo. El primer elemento, el primer struct, completo, en el arreglo de dos structs, que se llama compañero. Vamos a asignar su dirección, con el operador, de dirección, a él. Entonces, él, ahora, él, ahora, tiene una dirección, de memoria, donde está guardado, el primer elemento, de la estructura, de dos, del arreglo de dos estructuras, de tipo personas, que se llaman compañero. Y, aquí, aquí, vamos a dereferenciarle usando un puntero. Entonces, printf, con línea nueva, pointer, dos puntos por ciento P, que es nuestro carácter para dereferenciar punteros. Y, vamos a pasarle el argumento, el argumento, que es un puntero de tipo personas. Entonces, debe regresarnos un dirección en memoria, que pienso que es un long integer. Después, vamos a aprender, nombre, una cadena, por ciento S. Y, vamos a enviarle, y mira cómo vamos a dereferenciar todo esto. Es dos dereferenciados a una vez. Entonces, vamos a dereferenciar de él, con guión mayor que, el elemento handle. Pero handle es un stroke. Entonces, vamos a dereferenciar su elemento nombre. So, esta es un dereferenciación con puntero. Y esta es un dereferenciación normal, sin puntero. Entonces, en handle, vamos a dereferenciar el elemento nombre. Y, con él, vamos a dereferenciar el elemento handle. Su elemento nombre. Y, vamos a pasar todo esto, a por ciento S, que debe ser solamente el nombre de, la primera persona, que fue Horacio. Debe. Buena palabra. Sí, sabemos cómo sirve debe. Esto y todas las promesas en el mundo. Después, tenemos, prender, apagido, dos puntos por ciento S. Y, mira, otra vez vamos a dereferenciar con un puntero handle. Pero, esta vez, su segundo elemento, que se llama apagido. Entonces, en teoría, debe regresarnos el elemento apagido de handle, que es una estructura de tipo persona, que es el primer elemento de una estructura de tipo... Yo no sé qué tipo. Nombres. ¿Ah? Nombres. Nombres. Oh, no. Nombres es el primer... ¿Compañeros, entonces? Handle es de tipo nombres, y él es de tipo... Ok, solo tiene reverso. Ok, regresamos. Entonces, apagido es el segundo elemento de una estructura de tipo nombres que se llama handle. Y handle es el primer elemento de una estructura de tipo personas que se llama él. No, que se llama qué. Que se llama algo que tiene un puntero en. Yo no recuerdo cómo se llama. ¿Compañeros? Compañeros. Compañeros. Que... Sí, de compañeros. Que tiene asignado a una estructura de él. O el puntero de él. Entonces, en teoría, va de referenciar solamente... ¿Qué? ¿Fila Nueva? Sí. Y ponerla allá. Después, vamos a de referenciar... Comida preferida 2.0% S. Entonces, vamos a de referenciar... En el arreglo compañero sobre de su puntero, el elemento comida preferida, que es el segundo elemento. Y vamos a asignarle allá, y debemos ver salmón. Después, vamos a escribir profesión por ciento S. Y usando el... Puntero, vamos a de referenciar el tercer elemento, que se llama profesión, que debe ser... Gígalo, sin el P. Y finalmente, printer ingresos mensual, con dos lugares decimales. Vamos a imprimir el float, que se llama ingresos mensual, que es su último elemento, que podemos de referenciar con su puntero. Y mira la notación que usamos para de referenciar con puntero. Guión, mayor. Entonces, vamos a de referenciar el primer elemento del arreglo de dos estructuras de tipo... ...personas, que se llama compañero, con un... ...puntero, de tipo estrope, de tipo persona, que se llama él. Vamos a de referenciar el segundo elemento del arreglo de dos compañeros, que es un arreglo de estrope, de tipo personas... ...usando notación normal, con un punto para de referenciar sus elementos. Pero, es un poco más complicado. Actualmente es más fácil de referenciarle con un puntero. ...entonces, él más más. Vamos a incrementar el puntero él, para ir al siguiente arreglo... ...el siguiente miembro del arreglo de dos estructuras de tipo personas... ...que se llama compañero. Y... ...vamos a escribir con 30 puntero por 100 PL... ...para mostrarte el... ...el... ...la dirección. Y después podemos... ...subtraccionar esta dirección de la primera dirección... ...a ver el tamaño del estrope... ...en un sistema de 64 bits. Y como... ...nos... ...enseñamos... ...nos enseñó Donald... ...en... ...la semana pasada... ...el tamaño puede ver... ...ser diferente... ...por un estrope creado... ...en un sistema de 32 bits... ...de un sistema que está creado... ...con el... ...64 bits. ... ...so... ...este sistema... ...64 bits. ...so... ...mira como vamos a... ...de referencia... ...esta... ...vamos otra vez... ...como aquí... ...imprimir... ...comprender... ...nombre... ...porciento S... ...pero esta vez... ...vamos a obtener... ...el valor... ...de porciento S... ...para... ...porque... ...queremos saber... ...por cierto... ...vamos a hacerle... ...en orden correcto... ...y dentro de paréntesis... ...vamos a... ...de referenciar... ...el... ...cuando... ...de referenciamos... ...el... ...tenemos un puntero... ...verdad... ...de tipo... ...struct... ...de tipo... ...personas... ...y queremos... ...de referenciar... ...su elemento... ...handle... ...punto... ...handle... ...y... ...en handle... ...que también... ...es un struct... ...de dos... ...no... ...si... ...es un struct... ...de dos... ...arreglos... ...de caracteres... ...queremos... ...su primer elemento... ...nombre... ...asignado... ...a... ...porciento... ...ese... ...para escribir... ...el apellido... ...otra vez... ...adentro de paréntesis... ...vamos a... ...de referenciar... ...el... ...que es un puntero... ...de... ...el segundo elemento... ...del struct... ...de tipo personas... ...que se llama... ...yo no recuerdo... ...handle... ...handle... ...y vamos a... ...de referenciar... ...no... ...no handle... ...nombres... ...nombres... ...y vamos a... ...de referenciar... ...otra vez... ...su primer elemento... ...handle... ...que es un arreglo... ...de dos... ...es un... ...estruc... ...es un arreglo de... ...estrucs... ...verdad... ...no... ...es un... ...estruc... ...es un... ...estruc... ...de dos elementos... ...cadenas de caracteres... ...y vamos a... ...de referenciar... ...su elemento... ...apellido... ...esta vez... ...para asignarle... ...apellido... ...después... ...vamos... ...de referenciar... ...el segundo elemento... ...de... ...el... ...estruc... ...del segundo... ...estruc... ...en el arreglo... ...de dos... ...strucs... ...que... ...se llama... ...comida preferida... ...entonces... ...vamos a... ...de referenciar... ...el... ...comida preferida... ...y... ...comida preferida... ...es... ...solamente... ...un arreglo... ...de caracteres... ...entonces... ...no tenemos... ...un... ...de referenciar... ...como... ...aquí... ...aquí... ...y... ...que... ...que... es un struct como ellos son structs, pero él no está un struct. Después vamos a dereferenciar profesión para dereferenciar su puntero y obtener el tercer elemento que es un arreglo de caracteres que se llama profesión. Y finalmente, por ingresos mensual, vamos a dereferenciar el puntero él. Por su elemento, ingresos mensual, a escribirle por cierto dos F. Y fin de programa. So, una manera vamos a usar puro punteros para dereferenciarle. La otra manera vamos a dereferenciar los punteros y usar sus elementos para dereferenciarle. Recuerda que tuvimos una estructura que vamos a anidar adentro de otra estructura. Tenemos un puntero de estructuras que vamos a usar en el programa. Y estamos al tiempo de declarar un arreglo de estructuras de tipo personas que tienen dos elementos. Estamos al mismo tiempo asignando los valores de los miembros. El primer miembro es una estructura de dos elementos. y entonces estamos adentro de Chávez asignando los dos elementos del primer elemento del arreglo de dos elementos. De tipo estructura, de tipo personas, compañeros. Después asignamos los otros. El segundo aquí, lo mismo. Para declararle en arreglos, asignarle. Muy importante. Y si usamos como aquí, como aquí, como aquí, buena intentación, es mucho más fácil entender. Y recuerdas nuestro puntero de tipo estructura, de tipo personas que se llama él. Entonces, vamos a decirte, que es mucho más fácil, que es mucho más fácil entender. Entonces, vamos a ver cómo sirve todo esto. En una vez. Buen suerte a nosotros. Entonces, vamos a cccv y vamos a gcc-warnings-all-output-prog-119.9 y vamos a alimentarle con prog-119.6. Y mira, no grita. Este es el primer milagro. Se compila sin gritar. El segundo milagro. Vamos a ejecutarle. Y mira, el primer puntero es 7FFF361AC80. Es el lugar en memoria donde podemos guardar una estructura de tipo... ¿Personas? ¿Compañeros? No, compañeros es su nombre del arreglo de dos estructuras de tipo personas. Y la estructura de tipo personas tiene por su primer elemento recuerdos otra estructura de dos miembros. Los dos son arreglos de caracteres que se llaman nombre y apellido. Entonces, el puntero va a guardar solamente un elemento a la vez. Bien, ¿sabes? Y puede ver el tamaño. Uno hace de cuatro. Ok, son ochenta menos de cuatro. Entonces, vamos a ver el tamaño de él. Y pienso que podemos ponerle en modo... Programming. Programming. Para ponerle en modo hexadecimal... Para... Hace ochenta... Hace... 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 De... De... Cuatro. ¿Qué? Hola. ¿Cuál es tu problema? No, bueno, otra vez. A, C, D, 4. Y vamos a C, 80, ¿verdad? Y nos da 5, 4, es decir, decimal. Vamos a convertirle en decimal, usa 84 bytes para guardar todo eso. 84 bytes para guardar eso. Para subtracción. Entonces, cuando incrementamos el puntero, ¿recuerdas? Lo incrementó el puntero, él. Cuando lo incrementamos, él, por más más en el programa, lo incrementó por 84 bytes para ir a él. Y, mira, se sirvió de referenciarle con el puntero, o, de otra manera, los dos elementos del primer estructura, por Horacio Villanueva y por Rupert Delgado. Estos son dos miembros de una estructura, estructura, anidado adentro de la gran estructura. Los dos, actualmente, son dos miembros del primer elemento. El segundo elemento de los dos es comida favorita, salmón, menudo. El tercer es profesión, gigaló, y editor de revistas. Y, finalmente, el último es ganancia mensual. Son no sorpresas aquí. O, sorpresas es que se odió. Pero, ok. No sorpresas. Entonces, debemos estudiar, porque son muchas cosas aquí. Son muchas cosas. Revisitamos el concepto de arreglos de estructuras de la semana pasada. No problema. Pero, aquí, no solamente vamos a declararle, vamos también inicializarle. Es nueve. Entonces, debe ver cómo se inicializó. Es muy importante que tenemos las corchetas o las llaves correctas. Otra vez, vamos a destruir memoria. No va a inicializarse correctamente. Y, buena suerte, puede destruir tu sistema operativo. Por mucho prepasión. También, tenemos, nuevo, que es muy bueno. Aquí, en esta estructura de tipo personas, tenemos una estructura de tipo nombre, que está definida aquí. Y su nombre asignado es Handle. Adentro de esta estructura de tipo personas, que ahora no tiene nombre. Porque solamente en definición de una estructura, que vamos a encontrar más tarde, cuando vamos a asignarle un nombre. Pero es una estructura que tiene otra estructura y otro tipo de miembros también. También, es nuevo, anidado de estructuras. La declaración de estructuras. La asignación de valores a los miembros de, no solamente una estructura, pero una estructura anidado adentro de la otra estructura. Y en un arreglo de dos instancias. Y es muy importante en toda tu programación, usar indentación buena. Otra vez, tienes sopa alfabético que va, y sé, destruir tu memoria. Es muy, muy importante usar buena indentación, consistente, que puede leer bien. Y en este caso, puede ver fácilmente cómo vamos a ver dos estructuras. Y cómo vamos a ver una estructura adentro de las dos estructuras. Y cómo vamos a inicializar un arreglo de dos estructuras. Todo con buena indentación. Yo no puedo decirle suficiente fuerte cómo importante esta buena indentación. Y finalmente, un puntero de estructura que se llama personas. Entonces, sólo de un elemento, no del arreglo. No es un puntero de un arreglo de estructuras que se llama compañero de estructuras de tipo personas. No. Es un puntero de estructura de estructura que se llama personas. Entonces, solamente gestas. Entonces, fue posible cuando vimos la incrementación de la estructura. En un sistema de 64 bits, a ver que se incrementó ¿por cuántos? 84, pienso. Sí. Sí, 84 bits. Para irse a el segundo instancia de la estructura de tipo persona y en el arreglo de dos. Todo aquí. Y aquí, finalmente, las dos diferentes maneras de referenciar los elementos. Con puro notación de punteros. Y fue posible actualmente poner un puntero aquí. fue posible hacer un puntero de yo no sé qué. Pero fue posible y hacer referenciarle con el handle o no, nombre de puntero John fue posible. Pero pienso que esto fue más leíble y la otra manera. Entonces, es mucho en este programa. Mucho en este programa. Preguntas. ¿No? No preguntas. Porque no sabes dónde iniciar con las preguntas o por qué es fácil entenderlo. Es un buen programa a estudiar. Tiene mucha carne en este programa. Sí. Mucha carne. Entonces, no vamos a complicar cosas más. Pueden trabajar esta semana a entenderlo. y si tienes programas o preguntas, pueden preguntarme a la semana próxima cuándo vamos a hacer otra monstruosidad a mostrar, a otro programa a mostrar. Entonces, hasta la semana próxima. Gracias.